Durante el presente año, el Área de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios Municipales atendió 2,980 reportes ciudadanos por diferentes motivos, donde se puede destacar la reducción importante de los reportes por vandalismo, donde solamente se registraron 79 en los primeros cinco meses del año, cuando durante el año 2022 fueron más de 500, de ahí que se continuará con el proceso de sustitución y rehabilitación en diferentes puntos de la ciudad del alumbrado público, detalló Ivonne Torres Moreno, directora de Servicios Municipales en Celaya. Tenemos dos proyectos, uno es la sustitución de las dominarias que aún nos faltan por aditivos metálicos a LED, que es la que vamos a sustituir, pero también tenemos otro proyecto en una partida que está en obra pública, que es la rehabilitación de algunos accesos en cuestión de iluminación y colocar también infraestructura en esos accesos, ya que la distancia interportal de esas luminarias ya nos genera un poco de oscuridad. Y ahorita es lo que estamos haciendo y ya tenemos el proyecto, ya sabemos los puntos que vamos a intervenir y se va a ver un poco más iluminadas las cuestiones o áreas donde la gente nos dice que está muy oscuro, vamos a tratar de iluminar esas áreas. De acuerdo a los datos aportados por la Dirección de Servicios Municipales de enero a mayo, se atendieron ocho reportes de luminarias dañadas por accidente, se brindaron 43 apoyos diversos de reparación, fueron arreglados 138 cortocircuitos, además de mantenimiento de 396 lámparas por desgaste, se hicieron efectivas 38 garantías de las luminarias renovadas, se colocaron 85 nuevas luminarias, con 292 lámparas ya obsoletas, se cumplió con 1,041 reconexiones de línea, se hicieron 51 revisiones para colocación de alumbrado público, 79 lámparas fueron dañadas por vandalismo y 321 reportes no procedieron. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.